Música Oye Juanito, que el préstamo de los 3 millones del PRI a la CNC no fue con recursos públicos tú No pues, fueron recursos del pueblo, porque el PRI ya no tiene público tú Pues Juanito, Juanito, el Congreso del Estado de Colima se declaró incompetente para aplicar sanciones administrativas contra Rigo Salazar Pues, la incompetencia la tienen todos los diputados y por eso les pagan todo Juanito, Juanito, la marcha por la vida y la familia es para protestar contra el aborto, contra el matrimonio de personas del mismo sexo y contra el pecado Pues tendrá mucha aceptación y concurrencia, pero será como las llamadas a misa No más se escuchan y pocos se atienden Oye Juanito, que Peña Nieto regañó a los integrantes del gabinete y les dijo Yo soy el único que puede tomar decisiones, así que no se equivoquen Híjole Tumpos, en Colima debería de hacer Nacho lo mismo Pero que tome decisiones Tumpos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!